Buenos días, buenas tardes. Hoy presentaremos los resultados y conclusiones de nuestra investigación llamada caracterización genómica de ECRAN-01, un nuevo miófago de la subfamilia Tebenberine que infecta el complejo entero Batercloacay. Los bacterófagos son virus que infectan exclusivamente a las bacterias, pero son inocuos para el ser humano. Sirven para el control de enfermedades de transmisión alimentaria, así como también para las infecciones multiresistentes. El entero Batercloacay es un patógeno nosocomial aislado en las unidades de cuidados intensivos. En Panamá se dan mil aislamientos anuales en nuestros principales hospitales. El objetivo de nuestro estudio es caracterizar genómicamente bacteriófagos aislados en aguas residuales de río bajo contra el complejo entero Batercloacay. Se tomaron muestras de agua de río, se llevaron al laboratorio de microbiología experimental y aplicada a la Universidad de Panamá. Se realizó el aislamiento por enriquecimiento, se realizó lo que es la purificación, preparación de mini stock, concentrados virales para el aislamiento de ADN. Luego del ADN purificado, se prepararon las librerías Nextera para la secuenciación de nueva generación, generando los archivos FASTA. Estos archivos FASTA se ensamblaron y se realizó lo que es la notación del genoma completo, la aparición de los genes que codifican diferentes proteínas estructurales y de función. También se hizo el análisis de identidad de nucleótidos, la construcción de los árboles filogenéticos, la taxonomía, el ciclo de vida y análisis de genómica comparativa. Obteniendo los siguientes resultados, un fago de ADN circular de 178 Kpb con contenidos de 45.8%, 294 genes, 2 ARN de transferencia, no posee genes iniciales, o sea, genes que codifican un factor de virulencia, alergenicidad o resistencia a los antibióticos. Es un, posee un ciclo de vida y político estimado un 99.52%, pertenece al orden caudoviral, familia miobiride, subfamilia tebenvirine, genómicamente relacionado o comparativamente relacionado con enterovater feif EBPL y citrovater feif margeri. Posee la mayoría de sus genes que codifican proteínas hipotéticas, también posee metabólicos genes que codifican proteínas de metabolismo de ADN, proteínas estructurales y proteínas helíces. Filogenéticamente hablando, nos indica que estos fagos pudieron divergir de un ancestro común, sin embargo, debido a los múltiples eventos de sustitución de nucleótidos, nos permitieron determinar que se dieran estos resultados, que son las relaciones filogenéticas prácticamente resueltas. O sea, prácticamente el cran 0-1 es independiente de los otros fagos dentro de lo que es el género, este género de la subfamilia tebenvirine, que aún está por clasificar. Y en cuanto a lo que es el análisis de identidad de nucleótidos, nos indica que no comparten más del 95% de los nucleótidos con los genomas reportados dentro de lo que es la base de edad 2 de Jim Bang para lo que es la subfamilia tebenvirine. Lo que nos quiere decir que estamos frente a una nueva especie y posiblemente un nuevo género. En este trabajo se pudo describir un bacterio faulítico, el análisis molecular mediante secuenciación de nueva generación, ha demostrado que el cran 0-1 es un miembro de la subfamilia tebenvirine, mientras que el análisis filogenético también nos confirma que es un miembro de la subfamilia tebenvirine. Y agradecemos todas las siguientes organizaciones, institutos y universidades que nos apoyaron en nuestro estudio. Muchas gracias. Gracias.